Y eso es, cumbia, con sabor, no, 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 daddy Francisco Martínez, sonido Pancho, viene, viene, con el huepa, huepa, huepa Y toda Pancho María, huepa, hey Yo quisiera pagarte, con lo más cruel Pero como por él si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Pues el destino es grande, y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Hoy siento la tristeza, de estar herido Por tus besos ardientes, prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Cumbia el sabor Chucho Ponce es cumbia, cumbia, cumbia Y para el famoso, Lalo Rojas, hasta Pensilvania Yo quisiera pagarte, con lo más cruel Pero como por él si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Pues el destino es grande, y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Hoy siento la tristeza, de estar herido Por tus besos ardientes, prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Y el queso duerme en la computadora Y la Pancho María Y llegó el rey de YouTube DJ Marcos, Nia Tica y New Jersey DJ Marcos, Nia Tica y New Jersey